Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana Capricornio. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Capri, en el caso de no verte muy reflejado en esta lectura, por favor echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá, Capri, esta semana, a ver qué bueno te traen. Toma ya, un 10 de copas, 6 de oros, el 2 de oros, la carta de la justicia y el 8 de bastos, vamos a poner esto bien, signo de Capricornio. Empezamos y ¿cómo empezamos? Por Dios, un 10 de copas que espero de corazón que te dure para el resto de tu vida, una energía de bienestar, de felicidad, de familia, de estar rodeado por cierto grupo de personas y como si es un ratito que vas a tener con tus hijos, no sé, esta semana como que está muy marcada por una energía bastante elevada, cosa que te has buscado tú, porque un 10 de copas es la energía o el, vamos a decir, la medalla que se le da al guerrero de la luz, buscando desde su bienestar. Así que me alegro muchísimo por vosotros y espero de corazón que os esté aplicando a todos. Ahora, la energía del 6 de oros, es una energía que tú tienes aquí mucha dualidad, pum, 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 mucha dualidad, ¿vale? Una energía de generosidad, una energía de que probablemente algunos de vosotros estéis recibiendo una cantidad de dinero que es vuestra o una ayuda, ¿vale? Puede que sea una cantidad de dinero, puede que sea pues una situación o algún empleo o lo que sea. Es una energía bastante bonita, vuelvo a decir, que te ayuda a equilibrar algo en tu vida económico, emocional o lo que sea, algo bastante bonito, recalco. Ahora, la carta del 2 de oros, injusto, en el medio, aquí te está diciendo signo de Capricornio es como que tú has empezado una fase, una etapa en la que realmente pues tú tienes ahí mucha prueba de fe o sencillamente estás recibiendo esta semana una prueba de fe. Que veas que realmente que estás yendo por el camino correcto hacia tu bienestar, porque esto no es una cosa del cada día, no es una cosa que recibe uno tan a gusto en el, no sé, en su cama, no. Te lo trabajaste. Entonces, pues como que has empezado esta vida pero que todavía tienes que lidiar con ciertas situaciones. Porque un 2 de oros es como esta persona que está buscando equilibrio en su situación actual, ¿vale? Que está llegando el equilibrio, sí, pero vamos a decir como que ahora te está diciendo, ahora sí, sí, enfócate hacia una dirección, porque es una energía de prioridades. Es una energía también de poca diversión. Puede que seas una persona ya que por A o por B en su vida diaria, por sus cosas cotidianas, no te diviertes mucho. Te estaba diciendo que tienes que divertirte. ¿Esto cómo va a ser para algunos de vosotros esos ratitos en los que tú estás viendo que te lo pasas súper bien y te das cuenta, hostias, es que fíjate, hacía tanto que no me divertía, pero ¿yo qué me estoy haciendo? Vale, entonces pues, te están diciendo, pues ahora pues, ¿qué es lo que quieres en realidad? Una vida muy disciplinada y súper correcta y súper de todo, pero después tú, ¿para qué? Si no estás disfrutando, ¿vale? Hay que disfrutar un poquito también, porque es lo que te vas a llevar de esta tierra. La carta del 2 de oros probablemente, para algunos de vosotros estaréis, Dios no quiera, discutiendo con todo, o sea, por todo y por nada con una persona. Por todo y por nada. Probablemente porque estás viendo lo mejor que estás aquí dando mucho de ti. Estás aquí que empiezas a ver cierta luz y todo lo que ha representado para ti, la otra cara de la moneda, ya no te sienta bien. Entonces pues mira, oye, no estás a gusto, quieres estar mejor. ¿Y qué quieres que te diga? No quiero ser yo cruel, pero que estás rodeado por gente interesada. Tienes a una persona interesada, que quiero que hagas lo que yo quiero. Y esto sea quien sea. Que si tú haces lo que tú quieres, pues eres egoísta y mala y malo y todo, todo. Y ahora si haces lo que yo quiero, eres un sol. Por eso. Estas discusiones por todo y por nada. Que después, por lo que se está viendo, hay una reconciliación. Es como que esto se está repitiendo. Discutimos, nos reconciliamos, nos reconciliamos. Y vamos, por ejemplo, a ver una peli. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Que se hace pesado. ¿Vale? Con la carta de subrayo, que un 2 de oros no te deja manifestar. No te deja manifestar porque estás aquí y ahí. No sabes, tu atención no está enfocada en un punto. Ya te he dicho, no quiero ser cruel, pero hay que resaltar estos puntitos para darse cuenta. Yo vengo a darte tu mensaje y me voy. Con la carta de Libra. Es una carta que habla de la ley. Del karma. Y es una carta que también está hablando de lo que es la casa 7. La casa 7 que viene a ser esas relaciones con ciertos pactos. Algo laboral, algo cármico, de matrimonio, lo que sea. O sea, que se ha firmado algo. Sencillamente, esta semana te veo hablando con una persona con el fin de o reconciliación de ciertos asuntos o sencillamente para negociar algo. Al pan, pan y al vino vino. Aquí que cada uno apechuje con los suyos. Como por ejemplo, yo no puedo más ya con estas situaciones, estas discusiones, vamos a hablarlo. Se ve un hablar muy lógico, muy correcto, muy claro. Con un 8 de bastos al final de esta línea. Un 8 de bastos. Muchas veces de manera subconsciente. Te digo lo que veo. Vale, y más. Este mes, que es un único de su especie. No vamos a volver a tener otra energía igual por mucho tiempo. Nos está dejando ver las cosas claras, cotidianas. Nos está haciendo movernos sí o sí. No sé si tú lo llegas a sentir en tu cuerpo. Esa energía de querer avanzar. La casa 7 para mí es el plexo solar de querer avanzar, de querer hacer cosas. Yo lo siento desde hace un rato largo ya. Con decirte que no duermo, no puedo dormir yo. No puedo, no puedo. En fin. La casa del 8 de bastos. O sea, la energía del 8 de bastos. Muchas veces es el que me quejo de la apatía de una persona que tengo a mi alrededor. Cuando a lo mejor lo que hay que hacer aquí es arreglar esta situación. O sencillamente estoy llegando a reflejar mi apatía hacia algo. Muchas veces es que eres una persona aburrida. Es que no te mueves. Es que no sé qué, no sé qué. A lo mejor soy yo el que está diciendo, está hablando de sí mismo que tiene que moverse, que salir un poquito más, que leerse ese libro, que salir a pasear. No sé. Hacer cosas con su vida. Esta semana vas a estar hablando mucho. Muy atento. Eso sí. Muy atento a tu teléfono. Porque para muchos te va a llegar algo escrito. Aquí está diciendo algo escrito. Las comunicaciones probablemente con una mujer que no es de tu familia te va a cambiar la vida. Y tiene que ver con la situación laboral. ¿Vale? Te veo en multitarea haciendo mil cosas a la vez. Y por eso a lo mejor necesitas poner orden con esta carta de la justicia. Cada uno con lo suyo. Y te digo que probablemente aquí va a haber una reunión más adelante que va a ser buenísima. 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 Porque te soluciona algo. ¿Vale? Muy atento a tu teléfono. O a tu buzón. A tu correo. A tu email. O lo que sea. Si hablamos aquí de la salud. Espero que todo el mundo esté súper bien. Algunos de vosotros estáis recibiendo la noticia de la mejoría de una persona cercana a ti. Y algo que vuelve a darte cada vez que estás a punto de darle vida a este plexo solar que te dice avanza. Avanza. Yo te digo que van a haber mil señales que te van a decir. Avanza, avanza, avanza. No va más. ¿Vale? Y gotitas chiquitinas de aceite a la hora de freír un huevo, de hacer patatas fritas, lo que sea. Mucho quedo con esto. Y el dinero. Pero, sí, disculpa. El dinero es signo de Capricornio que no sé qué pasa. Es como que sí, que la situación se arregla pero después que no. A lo mejor que aquí que estás haciendo las cosas de sol a sol o trabajando mucho, ahorrando mucho. Te estás quitando a ti mismo muchas cosas para complacer a la gente que hay alrededor. Es que ni así. Y por eso está llegando la carta de la justicia. Te está llegando la oportunidad buscada. Pero que tenemos que poner las cosas en orden. Porque si no, vamos a repetir aquí lo mismo. Es lo que te he dicho antes. Entonces, no manifiestas. Puede que sí, que haya mucho movimiento de dinero a tu alrededor. Pero que luego no vives en abundancia. ¿Me explico? Pues por eso. Que hay que poner las cosas en orden. El 8 de euros quema el dinero. Literalmente. Vale. Mucho cuidado con esto. Situaciones de facturas. Situaciones de papeleo. Situaciones que tú decías. Y hasta que voy a pagar esto por última vez. Y hasta no te voy a pagar tus multas, por ejemplo. Y te llegan más multas. En fin. Pero que yo te digo que se está viendo una mejoría de la situación económica. Siempre y cuando una persona quiera aquí poner orden en su vida. Dinero en familia. Todo este tipo de cosas. Un susurro de los ángeles. Ah, sí. La salud. Cuidado. Bebe mucha agua. Hidrátate bien la piel. Porque tengo cosas de riñones. De vejiga. Dios no quiera. Ves al médico. Pero bebe agua. Vale. El susurro de los ángeles que te ha quedado. Te está diciendo que te estés enfocando nada más en cosas positivas. Que dejes de ser negativo. Porque eso te atrae cosas negativas. No estoy diciendo que estás negativo en plan. Ay, Dios mío. Qué pena que nada me va a salir bien. Pero que dejes de imaginar. Porque esto lo haces inconsciente. Y tienes que vigilar tu mente. Es como. No, esto no va a salir. Que esta situación siempre va a ser así. Que estoy condenado a vida. Quita, quita. No. No. No te hables así. Porque se te viene una situación muy buena. Y muchas veces paramos la dicha. Con la boca. Con la misma boca. Porque el hablar es un conjuro. El hablar es un conjuro. Así que mucho cuidado si no hay capricornio. Afirmaciones subliminales. Binaurales. Cosas positivas. Bombardea tu cerebro con cosas positivas. Vamos a ver. Sina de capricornio. Aquí tengo una energía de cierta traición. Una energía de traición. Probablemente puede hablarnos de una persona mejor que se está acercando a ti. Una persona conocida por ti. Ya obvio porque te traiciona quien te conoce. Una persona que se está acercando a ti. Está buscando un acercamiento. Como estás Capri. Que haces que te cuentas. Después te pide lo que quiere pedirte. Dinero. O esfuerzo. O lo que sea. Pero es algo que sale de ti. Porque es una energía de oros. Es tu esencia. Sale de ti. No es una cosa que le vas a... No sé. A hablarle a tu jefe de esta chica o de este chico. No. Es algo que sale de ti. Total. Te están diciendo que esta semana puedes salir victorioso de estas pequeñas cosas que no son tan pequeñas. ¿Vale? Aquí cosas que pasan a tu espalda y van a salir a la luz. Probablemente pues mira te va a significar un conflicto y por eso está la carta de la justicia para ponerle punto final a muchas cosas y que haya una energía de distancia. Aquí tengo de cierta manera una influencia de la buena suerte, la abundancia y todo este tipo de cosas. Por lo tanto estás encaminado. Estás yendo de camino a eso. Y estás diciendo a lo mejor por ejemplo ¿Por qué esto no sale? ¿Por qué no sale? Pues mira te enseño por qué no sale. Tienes ahí a alguien muy traidor. Se va esa persona y se va la mala dicha porque la gente absorbe suerte. Esto es así, no lo digo yo. La gente absorbe suerte y absorbe la buena energía. Entonces pues se va para que te quede el camino libre a ti. Energía de distancia. Algo... Estás hablando con una persona afuera. O estás buscando algo fuera. O estás buscando mudarte. No sé, yo te veo con unas energías de viaje por aire. Como si son 40 minutos. Es una energía de viaje por aire. Así que lo que te voy a decir es que te estás alejando de manera total. Para otros de vosotros. Puede que tú estés viviendo fuera de tu tierra natal. Y que estés ayudando a la familia o a quien sea. Y a mí no me gusta hablar de estos asuntos. Porque cada uno aquí hace lo que quiera. Pero ¿qué quieres que te diga? Se está aprovechando. Una persona se está aprovechando. Ni mucho. Signo de Capri. De Scorpio debe decirte yo. No sé por qué. Si dice un signo que no es de Capri. Me disculpo. Es Capri. Dejando todo este asunto aparte. La gente diabética. A cuidarse. ¿Vale? Un subidón. Un tipo de bajón. Nadie quiere. Cuídate. Come bien. Tus cosas en regla. Ves al médico. Y a cuidarse. ¿Vale? Signo de Capri. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao. Gracias.